Futsi, el dios de la casa y la cocina. Sus bonificaciones son que puede usar una construcción bendecida para acelerar la construcción. Las construcciones cuestan 20% menos de madera y se pueden hacer muy inmortales en la edad arcaica. Su poder inicial es el año de la cabra, donde convoca a un grupo de ganado cabrido en alguna locación. Su poder final es inferno, quema edificios y unidades en el suelo. ¡Suscríbete al canal!